Me encantan las cortinas verticales porque me permiten ver siempre el jardín, ¿no? Si depende de cómo la gire, siempre lo veo. Soy Gaviera Barrio Nuevo, del estudio Barrio Nuevo Arquitectas. Hace más de seis años que estamos en este estudio, es un estudio en doble altura. Cuando entramos a este espacio, lo único que había estaba el piso, el entrepiso, y los baños hechos con la cocina. Así que nosotros diseñamos todos nuestros tableros de trabajo. Tiene esta magnitud porque nos encanta trabajar con mucho espacio. Hicimos esta biblioteca que cumple muchas funciones, la de tener objetos, la de tener libros, tiene las impresoras y acumula un montón de cosas y en una forma muy estética, ¿no? Y por otro lado tenemos un poco la historia de nuestras casas. No están todas, están algunas que deberíamos poner algunas que nos faltan. Pero bueno, lo que tiene este espacio es que es un espacio súper amplio, súper luminoso y es un espacio muy agradable para trabajar. Donde el sol, particularmente en invierno, al estar tan inclinado, entra hasta más de la mitad del estudio. Entonces estas cortinas verticales nos permiten tamizar esta luz a la tarde. Si bien es re lindo el sol de invierno porque es calentito, molesta bastante para trabajar. En el verano entra muy poquito, muy poquito, entra hasta las dos de la tarde, pero también es muy fuerte y lo usamos, en ese caso lo usamos más como protección del calor que por el sol propiamente dicho. O elegí negro primero porque me machea con la carpintería, me machea con los muebles y además de eso me parece que para un estudio de arquitectura es muy canchero. Esta doble altura es muy linda y este espacio, el jardín, también es muy lindo. Es un balcón muy visual porque lo usamos muy poquito con mucho verde y el verde crece un montón porque le encanta. Entonces crece desmesuradamente mi verde, pero como son plantas que tienen muchas luces y sombras, creo que todavía le dan a la cortina un efecto más lindo. Porque si no estuviera este verde, no sé si la cortina se luciría tanto. Que se recorta contra la naturaleza la hace más linda. Entonces siempre estamos mirando para afuera, mientras que estamos adentro. Cerramos las cortinas cuando nos vamos. Ahí la uso para tamizar la luz y el sol, sobre todo. Y acá atrás mío la uso porque me gusta tener como una espalda. Entonces también medio que lo abro o lo cierro, pero básicamente lo uso como espalda. Como un divisor de... Sí, en este caso sería como el final del espacio. Hacer esto a una doble altura y flotar dentro de este espacio es como que tengo una espalda. Si no, quedaba como muy flotando. O sea que para mí la cortina tiene como muchos usos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!